Y ha llegado el momento de la actualidad deportiva, le doy el pase a mi compañero Francisco Rodríguez. Francisco. ¿Cómo estás Jessica? Efectivamente comenzamos con los deportes y con buenas noticias para el deporte venezolano. Luego de ese empate ayer de la selección venezolana ante Ecuador en un lleno monumental de Maturín. Y sigue con el pie derecho entonces esta selección no solo jugando en Monagas, sino también en estas eliminatorias donde mantiene el cuarto lugar en la tabla de posiciones tras esta primera jornada de la última doble fecha del 2023. Pero veamos justamente cómo está la tabla de posiciones en estos momentos. Argentina con 12 puntos en el primer lugar, seguido de Uruguay, que ayer venció dos goles por cero a justamente la selección albiceleste. En tierras argentinas, Colombia con tres puntos importantes ayer en Barranquilla frente a Brasil. En el tercer lugar, Venezuela con ocho puntos. En el cuarto lugar, sobre Brasil, sobre la Canariña. Esto es algo que muy probablemente sea un hecho histórico para la selección venezolana. Brasil con siete puntos y a punto del precipicio en ese técnico interino, antes de la llegada de Carlo Ancelotti. Mientras que Ecuador y Paraguay marchan en la sexta y séptima posición, respectivamente con cinco unidades. Así está la tabla de posiciones. El próximo martes estaremos con el duelo en Lima. Venezuela visita a una selección peruana que no ha podido marcar ningún gol en estas eliminatorias. Tiene menos siete en su gol a veraje en la diferencia de goles. Y pues el próximo rival de la selección venezolana en lo que esperemos sea un compromiso lleno de compatriotas allá en Lima. Pasamos a hablar de béisbol porque sigue las buenas noticias y toca revisar lo sucedido con Ronald Acuña Jr. Tal y como lo esperábamos, además de forma unánime, fue elegido como el jugador más valioso en la Liga Nacional en el béisbol de las grandes ligas. Revisamos esta nota de Sports Venezuela y ahí el momento único. Ronald Acuña Jr. junto a su familia celebrando su premio MVP. Veamos lo que dijo Ronald Acuña Jr. ¿Qué tú le quieres decir a todos esos fanáticos de Venezuela, principalmente teniéndote a ti en un día como hoy? MVP y en un terreno del juego, en un clubhouse con tu familia y con todos los demás compañeros de equipo. Mira, la verdad que me siento súper contento, privilegiado de estar aquí con mi familia, con todas las fanáticos venezolanas de Latinoamérica. Gracias por el apoyo del día uno. No sé qué decir, estoy súper emocionado, contento. Espero, por favor, que el año que viene tenga una temporada mejor que esta canción. Era lo que decía Ronald Acuña Jr. tras enterarse de esa noticia que recibió, por cierto, en Macuto, minutos antes de comenzar ese duelo, donde además conectó cuadrangular en la victoria de los tiburones de la Guaira ante los tigres de Aragua. Debut en esta temporada importante para el venezolano Ronald Acuña Jr. Recuerden, mañana, importante también para el deporte venezolano, Venezuela Sub-17 realiza su último encuentro en la ronda eliminatoria del Mundial de la Especialidad ante una complicada Alemania, eso será a las 4 de la mañana, frente al conjunto alemán que no ha perdido todavía ningún enfrentamiento, tiene 6 puntos hasta ahora y Venezuela ya en los octavos de final buscará colarse al primer lugar en el grupo. Esperemos mañana tempranito, 4 de la mañana, 5 horas de Venezuela, lo que sucede con esta selección nacional también dando frutos para Venezuela. Vuelvo contigo, Jessica, feliz fin de semana. Gracias, Francisco. Igual para ti, Disney confirma Frozen 4. Esto y más nos los cuenta Jorge Riveros. El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, anunció que Frozen 4 ya está en desarrollo, mientras que Frozen 3 se encuentra actualmente en camino hacia las pantallas. Hace una década, Frozen cautivó al público del mundo entero, marcando el inicio de una de las sagas más queridas de la productora más importante de la industria. Y es que tras el éxito de la primera película lanzada en 2013 y su secuela del 2019, la confirmación de Frozen 3 en el 2023 generó expectativas que ahora solo se ven superadas con la sorprendente noticia de una cuarta entrega. El rapero estadounidense Snoop Dogg anunció que decidió dejar la marihuana, o al menos dejar de fumarla. En su cuenta de Instagram, en la que tiene 82,5 millones de seguidores, dijo que después de conversarlo con su familia, tomó la decisión, tras décadas de ser un asiduo defensor de la hierba, que en California es de uso legal, ya sea medicinal o recreacional. Tanto así que incluso tiene una empresa de medios centrada en la industria del cannabis, llamada Mary Jane. Términó con el que se hace referencia a la marihuana en las calles. Luego del anuncio, pidió respeto a su privacidad. Y ya para terminar, les contamos que Miguel Bosé sigue teniendo problemas de salud. Al parecer, enfrenta una crucial cirugía para preservar su movilidad, según la revista española Semana. El intérprete Diamante Bandido fue ingresado en el Centro Médico Tecnón de Barcelona, donde fue sometido a una intervención en la espalda. Como consecuencia, se verá obligado a pausar su agenda artística para permitir su pronta recuperación. Y hasta aquí llega este recorrido por el mundo del entretenimiento. Les acompaño Jorge Riveros. ¡Feliz fin de semana! Gracias, Jorge. ¿Y qué hizo el chavismo esta semana? Diosdado Cabello criticó a la Unión Europea porque renovaron las sanciones contra la cúpula de la dictadura. Y molesto se refirió al acuerdo de Barbados, porque en efecto eso no está allí estipulado. Y por ningún lado dice que para avanzar les deben quitar esas sanciones a ustedes. Entonces, incluso aceptando eso, no le quedó otra que hacer su respectiva pataleta. Jorge Rodríguez, aprendiendo de su compañero Diosdado, ahora se metió a chismoso y dijo que si las cosas seguían como van, iba a revelar los acuerdos confidenciales en Barbados. ¡Qué desespero el tuyo! Y finalmente, José Brito, como que se le olvida lo que él ha hecho. Y dice que todos deben participar en el referéndum sobre el esequivo, porque la soberanía se ejerce a través del voto. ¡Caramba! Entonces, ¿por qué fuiste al ilegítimo TSJ a revocar precisamente la voluntad del pueblo que se expresó con el voto en las elecciones primarias? Raro, ¿no? Con esto me despido. Chao, chao. Y respetuosos. Arrogantes. ¿Creen que estas alturas nos van a amenazar con, nos van a asustar con este tipo de amenazas? Además, con amenazas, para que tú veas y leen, con amenazas o supuestas amenazas o señalamientos que en los acuerdos firmados no están por ningún lado. O sea, como dicen los abogados, normas sobrevenidas. ¿A ver qué dicen los abogados? ¿Ah? Antojos de algunos sectores. Así es como, así es como se mueven los grupos en los Estados Unidos. Esos funcionarios responden a las órdenes que le dan sus lobistas. A estas alturas del partido, estamos a punto, estamos a puntico, estamos a esto, de revelar y hacer públicas el tenor de algunas conversaciones secretas, que de manera autónoma y soberana y por orden del presidente que fue electo por las venezolanas y los venezolanos en el año 2018, Nicolás Maduro Moro. Y estamos a punto, estamos a punto, estamos muy cerca, de revelar el tenor de esas conversaciones, puesto que no se han cumplido algunos de los postulados y algunos de los elementos de acuerdo que se presentaron. Estamos convocados todos para el 3 de diciembre, en apenas 20 días, a un referéndum consultivo. Les hago un llamado para no equivocarnos, porque bien infeliz es quien pretenda decir que la soberanía no se consulta, que se ejerce. La soberanía se ejerce, pero se ejerce intransferiblemente en el pueblo y es a través del voto. Y por eso, nosotros, en Primero Venezuela, le anunciamos al país que este 3 de diciembre vamos, de manera decidida, de manera contundente, vamos a participar y a votar cinco veces sí, de cara al referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre. ¡Gracias!